Que mi mamá fue plazuna toda la vida y lo digo con un orgullo, la cosa más berraca. Cordial saludo. Empezar con un negocio propio es difícil, pero no imposible. Hoy hablamos con un empresario colombiano que arrancó desde cero y nos cuenta cuál fue su camino al éxito. Hay que mirar cómo se hace, hay que mirar cómo se sale adelante. Desde ahí comenzó la lucha, o sea, haciendo cosas de, como decirte qué, como de llevar mercados a la casa de las familias en un carro esperado. Después meterme a trabajar albañilería, después meterme a trabajar zapatería, después de la zapatería tener un puesto en la plaza de paloquema de verdura. No importa en dónde haya empezado, siempre será posible ir ajustando su plan de negocio. Una camionetita Renault 12 y la vendía aquí puerta a puerta. Traía pijamas, traía interiores, traía de todo, llenaba la camioneta. Y me venía y la vendía a plazo. Pero en la primera cota yo sacaba mi plata de que había invertido. A la hora de arrancar con un emprendimiento, el capital más importante no es el dinero. Es mejor empezar con las uñas, yo siempre he dicho empezar a subir las escaleras de escalón en escalón. Depende más de ganas que de capital. Cuando uno tiene ganas y es serio y es transparente, empieza a trabajar en lo que sea y empieza a conocerlo a la gente y empiezan a darle crédito. Más allá de la cantidad de dinero que usted quiera dedicarle a su negocio, lo importante es cuánto tiempo y dedicación está dispuesto a poner en que sea exitoso. La Svali desde el centro de Bogotá.